En este video es mi intención mostrar una serie que fue muy cara a mis sentimientos tiene 20 años aproximadamente fue una etapa cuando volví de París y es interesante el planteo que hacía porque sostenía una simetría en la composición en alguna de ellas que luego fui abandonando para lograr más acción en la pintura y que no fuera estática no obstante, me trae muy buenos recuerdos recorrí el mundo con ellos, hice amigos y esta es una oportunidad para mostrarlas y esta es una oportunidad para mostrarles Gracias por ver el video.